Vuelve y juega. Los concejales del Partido Cambio Radical Juan José Ramírez y Freddy Socadagüí hundieron el proyecto del presupuesto 2023 en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca. Concejales buscan rescatarlo. Ayer dimos ponencia al presupuesto municipal 2023. Se presenta por mi parte una ponencia positiva, ponencia que también es presentada por el otro concejal ponente de manera positiva. Durante la lectura de este informe de la ponencia se suscita una reunión en las oficinas del Consejo con otros dos corporados y en ese momento que ellos no se encuentran dentro de la sesión porque estaban reunidos con Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, se somete a votación el proyecto de acuerdo y sorpresivamente dos concejales presentes votan negativo, yo voto positivo y el proyecto de acuerdo se cae por votación. Según el concejal del municipio de Arauca, Juan Manuel Salguero, solo asistieron tres concejales de la Comisión Primera del Presupuesto el día que se llevó el debate porque los otros integrantes no asistieron. Porque se acaba de hacer la lectura del informe de comisión. Había una particularidad que los dos concejales ponentes éramos la mesa directiva, entonces había una dualidad de ponentes y directiva, entonces el momento que el concejal ponente le daba la palabra, el otro inmediatamente asumía la presidencia y relativamente así se dio la sesión, entonces no se dan los tiempos, pues un concejal estaba a favor y otro estaba en contra, entonces el que se ausentara pues daba la posibilidad que el siguiente retomara la sesión de manera inmediata. Algunos concejales del municipio de Arauca se encuentran asesorándose jurídicamente para ver cómo se recupera el presupuesto de la próxima vigencia. Estamos ya reunidos con un equipo de abogados porque esto es algo supremamente importante para Arauca y sabemos de lo que podría troncar el proceso contractual del otro año del municipio, teniendo en cuenta que es un año electoral y que vamos a tener algunos laxos de tiempo que van a estar enmarcados en ley de garantías, entonces estamos hablando con el equipo jurídico para que se estudie la posibilidad del rescate del presupuesto municipal ante otra comisión y posteriormente presentarlo a la plenaria. Si el alcalde de Arauca adopta el presupuesto de la próxima vigencia por decreto, el alcalde no tendrá facultades. De otra forma, si la administración decide adoptarlo por decreto, esto iría al tribunal para que el tribunal adopte el presupuesto, pero sin las facultades, porque las facultades son solamente del consejo municipal. Ahora falta esperar qué pasará con el proyecto del presupuesto del año 2023 que dos concejales del Partido Cambio Radical lo hundieron en la Comisión de Presupuesto del Consejo Municipal de Arauca.